¿Qué es el sistema de violencia? El sistema de violencia parte de un momento histórico muy particular. Surge justamente de Sudamérica, en épocas donde no todas las voces podían hacerse oír. Rolando creó este sistema apavorado por la falta de libertad del hombre, apavorado por la violencia de las sociedades, por la falta de amorosidad, por la injusticia social. Hizo una profunda reflexión. ¿Cómo había llegado el hombre a este límite de desorganización, de disociación? ¿Cómo había perdido todas sus maravillas, las piedras preciosas de la luminosidad, del amor, del coraje, de la amistad? ¿Y cómo había adquirido patologías sociales, patologías de nuestra sociedad industrial basada en elementos de poder, en elementos de competitividad innecesaria? Y encontró entonces que había un ser humano que tenía genéticamente un indicio ya programado de malignidad y también de bondad, que las sociedades profundizan terriblemente en este indicador de malignidad que posiblemente se basen los instintos por la supervivencia y que lo actúa en momentos en que no hay ninguna necesidad de supervivencia porque ya han demostrado las ciencias que en este momento la supervivencia no la tiene el que gana, no la tiene el más fuerte y el más feroz, la tiene el que puede vivir mejor en comunidad. Al ver esto, Rolando intentó potenciar la biodanza a través de las raíces puras del ser humano, o sea, los instintos. Fue trabajando siempre sobre todo eso de bueno que tenía el ser humano y vio que podía disminuir este nivel de malignidad y elevarse el nivel de bondad. Rolando se basó en un sistema que tenía sus profundas raíces biológicas, filosóficas, antropológicas, estudió el comportamiento humano, estudió el comportamiento de los mamíferos y descubrió que había posibilidades de recrear esta parte luminosa, magnífica, a partir de ejercicios que actuaran en diferentes niveles, a partir de lo que llamo líneas de vivencia. Es decir, la expresión humana, nuestras propias capacidades, que tenían cinco grandes caminos por los que se expresaban. El camino del movimiento y de la autorregulación con la vitalidad. El camino del placer, del goce de vivir, no solo del goce del cuerpo y el goce sexual, sino el gozo de vivir, de disfrutar hedónicamente de la vida. El gran camino de la creatividad, una manera de expresarse en su propia vida, no solamente en una obra artística, sino en la capacidad de adaptabilidad fluida y de respuestas saludables al medio. En el gran camino de la nutrición, el amor, la solidaridad, que está expresado en la línea de la afectividad. Y la conexión, ya no solo con sí mismo, compañeros, familiares, es decir, humanos, sino también con el entorno, la línea de la trascendencia, la capacidad de identificarse con el entorno natural que nos rodea. Estos cinco caminos son expresados en biodanza a través de muchos ejercicios, a través de músicas específicamente elegidas, que producen efectos en nivel de las sensaciones corporales, del cuerpo a nivel visceral, a nivel también de las emociones y a nivel cognitivo. Estos tres niveles de integración representan el cerebro antiguo, el cerebro medio de las emociones límbico-hipotalámico que compartimos con los mamíferos y, posteriormente, el neocórtex, nuestro pensamiento. Y el sistema, a partir de todas estas herramientas, busca una unión que se expresa a nivel del comportamiento, del cambio del estilo de vida, de amistad, de recuperar la expresión de las emociones, de la capacidad de crear vínculos, buscando siempre esta integración, que no se relaciona solamente con la salud y el bienestar, se desarrolla en una esperanza de potenciar para la grandeza a un ser humano que pueda generar un mundo mejor. Gracias por ver el video.